Música Misioneros ganaron certamen Samsung. Entre más de 800 proyectos presentados entre Argentina, Paraguay y Uruguay, donde las escuelas de misiones fueron finalistas, ganó el APEC número 4 de Puerto Iguazú. Más títulos, el 97º aniversario de Capiobí. Con una ceremonia en la que participaron vecinos de Capiobí, esta ciudad celebró su 97º aniversario de fundación. Otro de los títulos, foro de hidrovías y puertos. Esta mañana se realizó el primer foro sectorial de hidrovías, de puertos en el Parque Industrial de Posadas. Estiman que para el segundo semestre del 2018, comenzaría a funcionar el puerto de la ciudad de Posadas. Más información en esta edición central. Más detenidos por Coimas en el puente. Es así, habría más detenidos en las próximas horas por el caso de los aduaneros, recordemos, detenidos en el día de ayer. Y continuamos con los Juegos Nacionales Evita, en este caso con la visita del gobernador de la provincia. Hugo Paz Alacua estuvo almorzando con la delegación misionera que continúa sumando medallas. Obviamente haremos un resumen de lo que dejó la tercera jornada. Muy bien por los misioneros, ¿no? Y ahí, con la cantorita puesta también. Muy bien. Una semana intensa, realmente. Sí, vamos a tener mucho de eso. Buenas noches, saludamos a todos. Bienvenidos, estamos en el noticiero Edición Central, con algo muy lindo, muy importante también. Realmente, misiones luciéndose porque, a ver, entre tres países que presentaron sus diferentes proyectos, y hablamos de un número importante, más de 800 proyectos sobre tecnología, sobre aplicación de las tecnologías. Argentina, Paraguay y Uruguay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó realmente con Argentina y misiones fundamentalmente? Dos escuelas de misiones fueron finalistas entre los seis últimos. Moslep, número cuatro de Iguazú, ganó su proyecto. Un proyecto de filtro con nanotecnología para combatir la bacteria E, coli en el agua, en el concurso Soluciones para el Futuro de Samsung. Muy bien, y hablamos del premio, que es lo que queremos conocer también, ¿no? ¿Con qué premia Samsung? Premia con una inversión de 15.000 dólares en equipamiento tecnológico. Espectacular. Así que ahí vemos a los representantes de la provincia de Misiones. Felicitaciones por este esfuerzo. Obviamente mañana se lo va a estar destacando y mucho de esto. Es un logro sumamente importante, ¿no? Recién, por ejemplo, o como en título y cada una de estas noches desarrollamos lo de los co-celita. Es el deporte, algo realmente muy bueno. Pero con respecto a la tecnología y esta participación de los alumnos, es también muy lindo, muy lindo para destacar. Y fundamentalmente porque hablamos de un proyecto que tiene que ver con el saneamiento del agua. Sí, exacto. Porque estamos hablando de combatir esta bacteria Escherichia coli y entonces vamos a brindar efectivamente más soluciones para las futuras generaciones. Bien por nuestros jóvenes. Felicitaciones, muchas felicitaciones. Felicitaciones para la gente de Capiobí. También Capiobí, 97 años de su fundación. Bueno, si uno va pensando, se acercan al centésimo aniversario que uno no se imagina lo que va a ser esa ceremonia. Pero así que bueno, participaron vecinos de Capiobí, que estuvieron en esta celebración tan importante por este aniversario. Exactamente. Bueno, y ahí por supuesto estuvo representando al Ejecutivo Provincial, el Vicegobernador Oscar Herrera Huat. Con una ceremonia muy emotiva, llevada a cabo en el Polideportivo Municipal, la ciudad de Capiobí celebró el 97º aniversario de su fundación. El acto estuvo presidido por el Vicegobernador de Misiones, Oscar Herrera Huat, quien estuvo acompañado por el Intendente Local, Alejandro Arnold, entre otras autoridades locales y de localidades vecinas. Luego de una ofrenda floral, fue la hija de un pionero que hizo una breve reseña histórica sobre los cambios significativos que se fueron dando en esta pujante ciudad, la cual, en la actualidad, se destaca por su crecimiento exponencial en los sectores foresto industrial y turístico. En este sentido, el jefe comunal relató que el esfuerzo de los pioneros que llegaron a esta parte de la provincia, ha llevado a esta ciudad en esta senda de crecimiento y desarrollo. En estos 97 años de historia, están aparejados muchos sentimientos, muchos recuerdos, obviamente teniendo en cuenta el esfuerzo de nuestros pioneros, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, que forjaron los destinos de lo que es Capiobí hoy, a través de muchos sacrificios, muchos esfuerzos, como te decía, pero siempre teniendo en cuenta una inquebrantable fe que los motivó y los movilizó como para poder seguir estando en este lugar. De su lado, el vicegobernador destacó que el verdadero placer y orgullo es compartir estas fechas tan caras a los sentimientos de los habitantes de los municipios del interior de Misiones, como también, asimismo, hizo hincapié en que en estas fechas hacen entender la historia de cada pueblo. Finalmente, el funcionario provincial resaltó que esta comunidad se destaca por la paz social en la que vive y en que los pueblos del interior de la provincia es donde se encuentra una enorme reserva moral. Es muy lindo poder venir y compartir estos eventos en los pueblos, que son eventos de enorme reconocimiento, reconocimiento de quienes hicieron grande y hacen grande a nuestra provincia día a día, que son nuestros pueblos originarios y nuestros pioneros. Muchos valores de la sociedad están encerrados en este lugar. Un lugar donde las fiestas de la Navidad y del Año Nuevo se la viven de manera particular. Es una ciudad que se transforma y eso se debe puntualmente a la calidad de sus habitantes. Pasamos a otra información, también recordar que hasta el 16 de octubre se desarrolla en Monte Carlo la vigésima séptima edición de la Fiesta Nacional de Orquídea, 34ª Provincial de La Flor. Esto con la presencia del propio vicegobernador Óscar Guerrera Huat tuvo lugar el acto de apertura. Muy importante para esta fiesta tan destacada en el predio del Parque Fortich, ahí en Monte Carlo. Los entendidos aseguran que en el mundo existen más de 25.000 especies de orquídeas entre las silvestres y las especialmente cultivadas para arreglos ornamentales. Se trata de una flor ligada a la seducción que en misiones abunda en el Monte Carlo. Y es ahí en el Parque Fortich, de esa ciudad, donde se pueden apreciar por estos días los diferentes tipos y especies. En ese lugar del Alto Paraná Millonero se desarrolla hasta el 16 de octubre la vigésima séptima edición de la Fiesta Nacional de la Orquídea y 34ª Provincial de La Flor. Y el visitante de otras provincias mayormente vienen a buscar nuestras orquídeas nativas. Y también nuestra gente de acá viene a buscar las orquídeas exóticas de otros lugares, de otros puntos del país. Bueno, acá ofrecemos algo, trajimos las exóticas en especial para el Día de la Madre, ¿no? Porque justamente el domingo es el Día de la Madre. Y para tener otra variedad, ¿no es cierto? Por ejemplo, las Phalaeagnosis que tenemos aquí, que son estas que están acá atrás. Después está la más grande, están las Minis. Y después tenemos unas Dendrobium. Y son todas exóticas, ¿no? Son todas hermosas y esto por ahí trajimos para eso de día, ¿no? Para ofrecer a las madres. Sin duda que esto es una gran fiesta, la máxima fiesta de la naturaleza del país, en la cual todo el año diferentes personas, muchas de las que subieron aquí, y seguramente que muchas más en forma silenciosa, hacen lo posible para que a partir de hoy y hasta el lunes podamos disfrutarla plenamente. La fiesta se extenderá hasta el próximo 16 de octubre. Por estos días habrá cursos y shows con importantes artistas misioneros. Baja el precio para transferir el auto. Costará 20% menos si el formulario 08 se tramita por internet. Entrará en vigencia en un mes. No pudo lanzarse el libro sobre los monos. Familiares de la banda Narco Rosarina irrumpieron en la presentación del ejemplar sobre la historia del grupo. Calló una avioneta en Santa Fe. Murió Hilario Balinotti. Integró la tripulación del primer vuelo transpolar y piloteó el jumbo de Juan Pablo II en 1982. Trump lanzó ataques contra la NBC. El presidente de Estados Unidos amenazó con quitarle la licencia a la cadena de televisión por realizar una cobertura desfavorable a su gestión. Inundaciones devastan Vietnam. Las intensas precipitaciones aislaron a decenas de pueblos dejando al menos 37 muertos y 40 desaparecidos. Bueno, hemos tenido un tiempo inestable, estaba previsto, de alguna manera. Con un calor importante también. Sí, con la fe y las esperanzas puestas hasta último momento. Con esto del desarrollo que se puede hacer hoy, ¿no? La tercera noche de la estudiantina, pero, bueno, la decisión fue tomada temprano. Sí, obviamente. Suspendido. Bueno, y vamos a ver en el día de mañana. Bueno. Aquí tenemos un anticipo, a ver. Sí, señor. En esta etapa. A ver, dice, breve tormenta esta noche en el norte. Afortunadamente, vientos del sur la desplazarán rápidamente a Brasil. Pasada la medianoche. Lluvioso y fresco mañana. Bueno, sábado, fresco, nuboso, el domingo soleado. Es decir, un lindo fin de semana, ¿no? Ah, bueno. Muesas del sudoeste pondrán fin a las lluvias para el día sábado. Todavía bastante nuboso, muy fresco. El día domingo estará soleado, frío temprano, con 11 o 12 grados de mínima. Una tarde cálida, muy agradable, lluvias ausentes. Hasta el día miércoles. Un lindo día de la madre entonces. Sí, un lindo regalo. Es para tener el día de la madre. Muy bien. Vamos a la pausa, ¿no? Así es, la primera y ya regresamos, ¿eh? Más información. Sentís pasión por lo que haces. Nosotros también. Te da orgullo todo lo que lograste. Él siente lo mismo, porque el futuro está en nuestras propias manos. Sentimos lo que sentís. Sigamos juntos. Maurice Kloss, candidato a senador nacional. Ricardo Belbach, candidato a diputado nacional. Frente renovador de la Concordialista 502. Minipotas Ribeiro te ofrece procesadora Philips a 1.599 pesos. O llévalo con tu tarjeta de crédito de todos los bancos. Minipotas Ribeiro. Primero la gente. ¿Cuál es tu momento, Duomo? Menos sodio. Menos sodio. Cuando elegís el botellón verde de Ives, elegís cuidar la salud de tu familia, porque tiene solo 9 miligramos de sodio por litro. Pedíselo al repartidor de tu barrio y sentí la pureza de Ives. Menos sodio. Menos sodio. Ives. Con las tarjetas de crédito macro, tus consumos se ponen en marcha para premiarte. Suma puntos Macro Premia que podés canjear por increíbles premios. Millas. Viajes. Recargas de celular. Experiencias. Entradas a espectáculos y gift cards. También podés canjear tus puntos más pesos y pagar impotas sin interés. Con Macro Premia, tus consumos te premian automáticamente. Ingresá en macropremia.com.ar y elegí tu premio. Macro. Tu banco cerca. Siempre. Costo financiero total 0%. Miren su pelo. Cero caspa. ¿El secreto? Un shampoo 100% para hombres. Clear Man. Creado para el cuero cabelludo del hombre. Deja una sensación refrescante. Con cero caspa. Y elimina la grasitud. Proba Clear en el tamaño de 200 mililitros. A solo 46 pesos con 63. Al mundo entero le apasiona la comida. Pero no olvidemos la mejor parte. El sabor. El sabor es la razón por la cual Hellman's existe. Y para conseguir el mejor sabor, seleccionamos ingredientes de la más alta calidad. Huevos de campo. Aceite de origen sustentable. Y tomates 100% naturales. Hellman's. El verdadero placer está en el sabor. Cada mamá tiene su propia forma de probar las cosas. Pero ¿cómo prueban el jabón de sus bebés? Este papel demuestra qué tan distintos pueden ser los jabones para bebé. Baby Dab tiene un cuarto de crema humectante. Sentí la piel de tu bebé humectada y nutrida en cada baño. Nuevo Baby Dab. Bueno, estamos esperando la información del último momento. Pero hoy se daría, se daría cuenta que va a ser la municipalización, se aprobaría la municipalización de Pozo Azul. Así es, número 76. El municipio 76. Tanto hablamos de 75, tendríamos que hablar de 76. Nos vamos a acostumbrar muy pronto. Exacto. Y que pertenecería al departamento de San Pedro. ¿Sí? Bueno, esto, en este momento la Cámara de Representantes está sesionando. Exacto. Para tener más adelante un informe, por supuesto, con todo lo que se está trabajando ahí, lógicamente, ¿no? En este marco regulatorio para seguir beneficiando a todos los misioneros. Bueno, el vicegobernador, Oscar Herrera Huat, se refirió a la creación de este nuevo municipio de Pozo Azul. Aquí lo vemos y vamos a seguir informando al respecto también. La decisión política de crear el municipio número 76 es algo fundamental por parte del Ejecutivo Provincial, de nuestro gobernador, de nuestro presidente de la Cámara, del ingeniero Carlos Rovira. Y llevar adelante este proceso que no es sencillo, pero es muy anhelado, es muy querido. Y cuando algo nace desde el sentimiento, cuando algo nace desde las luchas que tuvieron que ver con valores muy nobles de los derechos humanos, como la tierra, el techo y el trabajo, seguramente va a ser algo muy importante, algo muy bueno, y que va a contribuir a un crecimiento y a un desarrollo de aquella zona. Desde el Ejecutivo se está trabajando muy fuertemente en esto para poder lograr que todos los servicios puedan estar en concordancia con lo que significa un nuevo municipio. Y que claro, que sea en épocas de la democracia, significa que también hay una continuidad y un proyecto de gobierno que permite ir mirando día a día todo lo que se va transformando y todo lo que va apareciendo. Esto no se puede hacer si no hay dirigentes institucionales y políticos cercanos a la gente. Conociendo todos los gobernadores, han pasado por allí, desde el ingeniero Carlos Rovira, con la ley de arraigo y colonización, el gobernador Clos, el gobernador Pazalacua, sus vicegobernadores, todos hemos pasado y estamos en Pozo Azul. Y sabemos muy de cerca lo que significa este momento histórico para nuestra provincia. Bueno, a Misiones le va excelente en los Juegos Evita. Claro que sí, a nuestros jóvenes, brillante realmente. Bueno, ya tiene los números. ¿Habrá terminado todo o no? No, no. ¿Están en pleno juego? Consultamos a quién sabe. A quién sabe. Adelante, Lulú. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Sí, realmente muy agitada es la jornada de los Juegos Evita. Hoy terminó la tercera jornada. Todavía continúan, todavía falta y ojalá hayan más medallas para Misiones, que por ahora tiene 16. Pero quién sabe de esto, porque están en el lugar de los hechos. Son nuestros compañeros de deportes. Allá está Nani Dalmau, vamos a tener comunicación directa con él. Buenas noches, Nani. ¿Nos escuchás? Hola, Lulú. Hola, Nani. Hola, Ana María. Aquí está Hernanda. Perdón. ¿Cómo me estás recibiendo? ¿Me estás recibiendo bien? Perfecto, Nani. Perfecto. Bueno, sí, verdaderamente estamos pasando muy bien. Cansados. Acá con José Medina, con Jorge Don, que por todo el trabajo que estamos haciendo desde la ciudad de Madre Plata, pero las buenas noticias no terminan porque siguen llegando medallas para la delegación misionera. Y ya se aseguró 16. 3 están haciendo, 3 no se van a hacer de bronce, de plata o de oro. Porque verdaderamente los tipos están teniendo una muy buena actuación. Si te parece, vamos a empezar a ver que los hombres suben del tipo de oro. Hoy la saldo de baja. El oro, el sub-14, Lucas Salvarenca. Esto fue en el taller, en un muy buen proceso. Hoy se mostró también en Damas, el sub-14, Victoria Máquino, el Optimi, la segunda medalla para el deporte de nuestra provincia. Plata, medalla, natación, 50 metros libres, tengo caso de verdad, y si fuertes a nuestra espalda, Sebastián Méndez Brand, de la ciudad de Posadas, ambos en sub-14. Gimnasia técnica, sub-12, Rico, Aldana Mayer, Daniela López, Brisa Jones, Diana Ferreira y Luciana Ángel consiguieron la medalla de plata y el levantamiento de pesa hasta 44 kilos. Hoy, Evelyn Díaz Méndez fue la ganadora. Pasamos al bronce, en la natación sub-14, Posadas, 4 por 5, Puerta Ligre. La natación sub-14, Posadas, 4 por 5, Puerta Ligre. En la natación sub-14, Posadas, que sumó 4 en total, ayer había ganado en 50 metros mariposas y 100 metros mariposas. En atentismo, salto al largo, sub-14, 6.36, saltó Andrés Gutiérrez, de Puerto Iguazú. En sinagra rítmica, sub-14, ayer por la noche se confirmó. Fiona Otaniño, Maybel Martínez, María Prosapa, Jessica Malczewski y Lucía Cusain fueron las ganadoras de esta medalla de bronce. En óptimos, en la misma categoría, que ganó la misionera Victoria Matinom, salió tercera Malena Bernau, en la sub-14. En atentismo, 800 metros llanos. Samuel Mendieta, de la Ciudad del Dorado, se quedó también con la medalla de bronce, estas dos últimas en el día de hoy. Padminton, Ezequiel Ever, está en la final, hoy se quedó con la semifinal en la categoría sub-14, es decir, que tiene o medalla de oro o medalla de plata. En bosqueo, Ezequiel Martínez pasó a las semifinales hasta 60 kilogramos, es decir, que ya se aseguró, por lo menos, la medalla de bronce. Habrá que ver después cómo le va en el combate de mañana para ver si pueda llegar a la final. Y el básquet 3x3 masculino a U16, Misiones derrotó hoy por 22 a 2 a Tocumán y se quedó con la semifinal. Perfecto, Nani. Muchísimas actividades entonces en la jornada de hoy, esperemos que Misiones pueda seguir sumando medallas justamente en lo que es una jornada intensa de los Juegos Evita. Muchísimas gracias por tu comunicación, seguramente en el día de mañana tendremos otro resumen de lo que va dejando la jornada. Ahí está, entonces, Nani Dalmau en comunicación telefónica y lo adelantamos en el inicio del noticiero. Estuvo allá, y está todavía en la ciudad de Mar del Plata, el gobernador de la provincia, Hugo Pazalacua, quien estuvo almorzando justamente con la delegación misionera y en conversación con Canal 12, esto nos dice. De practicar el deporte y estar en conjunto y conocer otras provincias y conocer otras disciplinas deportivas, porque muchos hacen solo volei, descubren que existe el hockey, descubren la gimnasia rítmica. Y eso te da una posibilidad de futuro como persona muy importante, que es lo que a mí en el fondo me interesa, estar indo a ganar, perder, eso es secundario. El tema es tu formación personal, saber que tenés que cubrir al compañero, que tenés que ser solidario, que tenés que cuidar tu salud, que tenés que... todo eso, todo eso significa el deporte. El deporte une, ¿no? Sería la palabra. El deporte une, el deporte te da sentido de cuerpo, de tejido social, es más fácil armar un tejido social, una sociedad más armónica, futuro. Si vos desde Gurilla empezás a practicar cosas con la hinchada que te apoya, con tu compañero de equipo que te apoya, saber lo que es el esfuerzo, lo que es el sacrificio, lo que es trapear la camiseta, lo que son las convicciones por el deporte. Yo he jugado a los jugadores hace muchos años, claro, y siento ahora, repito, esas sensaciones, digamos, y te forman mucho como persona. Es una gran familia el deporte, no importa la disciplina, es una gran familia. Acá hay 800, pero hubo cerca de 20.000 que quisieron estar cuando participaron en los Juegos Misioneros, Claro, los Juegos Misioneros son ya, bueno, ya es una institución, son leyendas. Acá vino uno, casi te diría, la élite del deporte misionero. Y eso, a todos los misioneros que nos están mirando, tienen que estar orgullosos de nuestra juventud. Bueno, volvemos a la provincia y pasamos a más información. Misiones reclamó ante Nación los más de 350 millones de pesos que corresponden con el concepto del Fondo Especial del Tabaco. Y ante la falta de respuestas del Gobierno Nacional, el gobernador de la provincia accedió a abonar un anticipo de la Caja Verde. Por su parte, el ministro del Agro, José Luis Garay, indicó que la semana que viene se estaría pagando el tercer retorno, en tanto que en noviembre se abonaría el 50% del saldo que queda y el otro 50% se completaría en el mes de diciembre. Nosotros el trámite ante Nación lo hicimos, es un monto muy importante lo que estamos hablando. Estamos hablando de más de 350 millones de pesos, situación que la provincia no tiene en estos momentos. No tenemos ese fondo. Vamos a enfrentar este adelanto. Sí ha adelantado el gobernador un fondo que tuvo de un recupero de otro sector productivo. Yo solicité en forma inmediata ese fondo. El gobernador accedió de buena manera para que podamos paliar un poco la situación y ahí es lo que pagamos en el día de ayer, un peso 70 por cada kilo entregado.